Se trata de un escrito presentado por el señor Jorge Enríquez Simón Barata con la sumilla excusa de inconcurrencia. El siguiente escrito es con cargo de ingreso número 38.218.2023. Se trata de un escrito presentado por el señor Mario Julio Torres Aliaga con la sumilla amplio, ampliación de apersonamiento, donde designa como abogado al doctor Portugal Sánchez. ¿Qué fecha? Este escrito es de fecha 4 de octubre. El siguiente escrito es con cargo de ingreso 38.647.2023, presentado el 9 de octubre. Se trata de un escrito presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche como la sumilla pongo en conocimiento, doctora, junta documentación. El primer escrito, ¿qué fecha? ¿Dijo 3 de octubre? Sí, doctora. 37.859. 37.859. Doctora, debo dar cuenta que ese escrito me he percatado recién en estos momentos, dado que ha sido ingresado en el expediente judicial, más no en el debate que siempre se presentan los escritos en dicho cuaderno. Ya. Un momento, por favor. A ver, respecto al escrito presentado por el señor Torres Aliaga, doctora Portugal. Señoría, muy bienvenida a usted y a todos los presentes. En efecto, está mi cliente al lado izquierdo para que dé conformidad a él mismo. Es un apersonamiento sin subrogación. Y ya, digamos, una defensa conjunta, entonces, ¿no? Ampliar. Muy bien. Sí, no hay ningún problema. Entendemos que está confirmando el doctor Portugal, ¿no? Sí, doctora. Ya, gracias. A ver. Muy bien. Antes de verificar el tema del escrito presentado por el testigo y por la Fiscalía, su ente especialista de audiencia, 9 y 5 de la mañana. ¿Alguna información sobre el señor Jorge Enrique? Si mueves para acá. Doctora, en este momento no se presentaba nada. Y hay un escrito presentado por aquel y también un escrito presentado por la Fiscalía, ¿no? A ver. En todo caso, mientras se va revisando a nivel digital, permitirse las partes procesales, el escrito del testigo. En relación al señor Fiscal. Vamos a también escuchar un momento, por favor. Gracias. 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 Muy bien. Señorita especialista de audiencia. Vamos a pedirle que le lectura el escrito del testigo. Sí, acá está. Son tres, cuatro hojas. Vamos a escuchar respecto al testigo que ha presentado un escrito y como no está y no hay una voz vamos a pedirle a la siguiente especialista de audiencia que dé lectura y luego a doctor Juárez escuchamos su petición ante un escrito presentado por su ministerio Adelante Bueno, el escrito la primera parte es el exordio donde se presenta luego dice punto uno, objeto su nombre, pero el nombre de la parte introductoria Jorge Enrique Simón Barata, testigo, ciudadano brasileño, identificado con pasaporte y brinda todos sus datos de identificación y de identificación del proceso punto uno dice objeto formulo excusa de inconcurrencia a testificar en el juicio oral ante la imposibilidad de rendir testimonio incumpliendo el procedimiento establecido en la ley punto dos, fundamentación uno, al ser notificado en el domicilio de CNO, SAC sucursal Perú del mandato judicial para rendir testimonio presencial en la sede del juzgado tratándose de una cuestión jurídica las obligaciones asumidas en el acuerdo de beneficio y colaboración eficaz celebrado en el Perú consulté con mi abogado Carlos Kaufman sobre la forma en que debo seguir cumpliendo las obligaciones de testificar dos Carlos Kaufman hizo conocer la posición jurídica ACNO, SAC sucursal Perú que adjuntamos debidamente traducida anexo A punto tres evaluado el mandato del juzgado a rendir declaración testifical en la sesión de juicio oral del 10 de octubre mis abogados procedieron a analizar en el marco del acuerdo de colaboración premiada corporativa en Brasil el tratado de asistencia judicial en materia en materia penal entre Perú y Brasil el acuerdo de beneficio y colaboración eficaz celebrado en el Perú y el código procesal penal peruano cuatro el acuerdo celebrado en Brasil establece la obligación de cooperación penal con los estados que hubiesen sido afectados por los hechos que motivan las denominadas casos lavajato conforme a acuerdos de colaboración eficaz que se celebren junto según las normas internacionales y las nacionales de cada estado quinto el artículo 2 numeral 1 del tratado de asistencia judicial en materia penal establece las obligaciones de asistencia mutua de conformidad con el acuerdo y los ordenamientos jurídicos de Brasil y Perú seis en el artículo 8 obtención de los elementos de prueba en el numeral 1 señala que la ley aplicable es la del país requerido y en el numeral 2 que se seguirán los requerimientos del país requerente salvo cuando sean incompatibles con su ley interna 5 el acuerdo de colaboración eficaz y beneficios se celebró cumpliendo el código procesal penal del 2004 que regula el procedimiento especial de colaboración eficaz 8 el cumplimiento de las obligaciones de las personas naturales colaboradores establecidos en el artículo 138 literal B obligaciones de las personas naturales colaboradoras subliteral B.1 deber de colaborar con la administración de justicia peruana se asumió como corresponde dentro del marco jurídico del código procesal penal peruano punto 9 la posibilidad de prever el acuerdo que la obligación de testificar pueda cumplir cumplirse prestando declaración testimonial en el Perú o en Brasil responde al hecho conocido por las partes que varios testigos colaboradores eficaces o no son ciudadanos brasileños y tienen domicilio real en este país punto 10 la actuación de la prueba testimonial en la República Federativa de Brasil o en otro país mediante procedimiento de asistencia y cooperación judicial internacional expresa la observancia del artículo 169 del Código Procesal Penal Peruano que regula la actuación de los testigos residentes en el extranjero punto 11 en el numeral 2 del artículo 169 se establece como regla que el procedimiento para la actuación de la prueba testimonial de una persona reside en el extranjero en la cooperación penal internacional regulada en el artículo 508 y siguientes punto 12 el artículo 508 numeral 1 señala cuestiones fácticas nada más todo el escrito es en ese sentido lo que sigue continuación ya falta dos obras nada más en la parte final en todo caso lo que no sea jurídico porque es un tema de derechos nada más en el acuerdo de colaboración punto 14 en el acuerdo de colaboración eficaz y beneficios en la identificación no se ocultó que soy brasileño y que mi domicilio real es en Brasil jamás se estableció como lugar de residencia el Perú punto 15 la conclusión que me han dado mis abogados es que la obligación de testificar asumida en el acuerdo celebrado con el ministerio público en el Perú la debo cumplir observando el procedimiento de cooperación penal internacional y por remisión el derecho procesal penal en Brasil bien punto si ya entendimos el tema no el tema del domicilio ¿qué fecha está el escrito? el escrito está firmado Sao Pablo 3 de octubre del 2023 firma el señor Jorge Enrique Simón Barata gracias muy bien antes de escuchar pronunciamientos sobre la no presentación del testigo en la fecha vamos a escuchar al señor fiscal respecto al escrito que ha presentado o en todo caso de manera conjunta adelante doctor previamente quisiera saber quienes firman el escrito por favor está firmado doctor el escrito por el señor Jorge Enrique Simón Barata y César Nakazaki es lo que se puede diferenciar de la firma doctor el escrito está en el cabezado de Estudios Sousa y Nakazaki Abogados bien vamos a escuchar pronunciamiento de las partes sobre la no presencia del testigo en la mañana de hoy y en todo caso adicionalmente el señor fiscal ha presentado un escrito adelante doctor para que en todo caso se realice y se fundamente su inicio señorita presidenta señor miembros de este colegiado público presente buenos días con relación al escrito que se ha presentado también el ministerio público presentó un escrito el día 9 con relación en ese mismo sentido porque el fiscal José Domingo Pérez del primer despacho del equipo especial me hizo llegar un escrito en ese mismo sentido que había presentado el abogado César Nakazaki como abogado del señor Jorge Enrique Simóes en la cual establecía la imposibilidad jurídica de poder declarar toda vez de que se trataba de un ciudadano en el Brasil al respecto al ministerio público señora magistrada tiene que decir lo siguiente que existe una férrea voluntad por parte del testigo Jorge Enrique Simóes barata de no declarar de no brindar una declaración y que lo que está argumentando por asesoría del abogado César Nakazaki y Servigón no es tan cierto por cuanto el señor César el señor Jorge Enrique Simóes barata se sometió a un proceso de colaboración eficaz que fue homologado en junio del 2019 y ahí se establecieron las pautas la obligación de declarar cada vez que sea requerido por la autoridad competente y señaló para los efectos de este acuerdo de colaboración eficaz el domicilio que ya se ha indicado que está ubicado en avenida Víctor Andrés Belaunde número 280 piso 5 ese es el domicilio que dio él y todos los que se acogieron a la colaboración eficaz no se dio un domicilio en Brasil para efectos de que se le notificara el señor Jorge Simóes barata ha sido debidamente notificado ha tenido pleno conocimiento del requerimiento del mandato judicial efectuado por ustedes tanto es así que ha presentado estos escritos diciendo que no puede declarar lo que hace evidenciar de que si ha sido debidamente notificado y que no quiere declarar y lo que llama poderosamente la atención y debo denunciarlo aquí señores magistrados es la incompatibilidad que existe entre el abogado César Nakazaki Servigón que ahora se presenta como abogado del señor Jorge Simóes Barata César Nakazaki señora magistrados participó en su declaración previa de Jorge Simóes Barata que era un testigo de cargo y es un testigo de cargo del ministerio público con fecha 27 de febrero del 2018 él estuvo presente ahí e interrogó junto con el doctor Pedraza como abogados de la señora Nadine Heredia Larcón y Ollantumal Atazo está consignado en la declaración previa segundo señora magistrada él ha participado en juicio oral como abogado de la señora Nadine Heredia Larcón e incluso él era de la idea y me recordará en una audiencia de que él quería interrogar a Jorge Simóes Barata que era un es un testigo de cargo en defensa de la señora Nadine Heredia Larcón y ahora resulta que es abogado del señor Simóes Barata esto resulta extraño y el señor parece un concierto de interés porque el señor César Nakazaki tenía interés en este proceso porque defendía a la señora Nadine Heredia Larcón y ahora resulta que aparece como abogado del señor Simóes Barata y dice que hay una imposibilidad jurídica de clare cuando él justamente pedía que se declarara y él justamente promovió de que su declaración sea a través de cooperación internacional ya no a través de la Procuraduría Federal de Brasil sino a través del órgano superior de Brasil y es por eso que se tuvo que rehacer una nueva carta reaguatoria para el efecto de que se canalizara de esa manera y se canalizó de esa manera y salió una resolución del juez supremo Toffoli en la cual impidió que declaren entonces él está pidiendo que nuevamente se curse a través de cooperación internacional cuando sabe de que existe una resolución suprema que prohíbe que ellos declaren en Brasil señor magistrado esta situación que hago ver que hace evidenciar es antiético por parte del abogado Nakazaki y yo pido que se remita copias de su apersonamiento en 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 la investigación preparatoria de sus declaraciones en la que de Jorge Simón de Barate en la cual aparece como abogado de los acusados Ollanta y Nadine Heredia Larcón y que son parte de la carpeta fiscal y se envía al colegio de abogados para que se le investigue porque esto señora magistrada va contra la ética no puede ser un abogado que defienda a los acusados y después resulte abogado de uno de los testigos que es testigo de cargo del ministerio público eso no se puede permitir dentro de ese punto de vista señores magistrados que acabo de señalar no cabe otra cosa que sea efectivo el apercibimiento dictado por vuestro colegiado en el sentido de que si no se presentaba el señor Jorge Simón de Barata quien ha sido debidamente notificado para que se presente y declare porque es una de sus obligaciones porque así como tiene beneficios que se le ha dado en el proceso de colaboración eficaz también tiene obligaciones y una de las obligaciones es presentarse ante las autoridades correspondientes cada vez que se ha citado y vuestro colegiado le puso un mandato para efecto de que él se presentara y no se ha presentado todavía no obstante que él tiene conocimiento de ello en ese sentido señora magistrada lo que pide el ministerio público es que acá ya no cabe otra carta rogatoria como él está pensando o lo está pidiendo el abogado César Nakazaki sino simplemente que se haga efectivo el apercibimiento y se prescinta de su declaración y ya el ministerio público o el que habla hará un informe al juez al fiscal José Domingo Pérez que tiene a cargo la colaboración eficaz para efecto de que proceda la revocatoria de su beneficio Esto, señor magistrado Bien, algún pronunciamiento respecto a la no presentación del testigo Barata Doctora Sigo Señorita Presidenta Por parte de la Procuraduría sumado a lo ya expresado por parte del ministerio público considero que su colegiado habiendo tramitado y hecho efectivo la notificación al domicilio del señor Jorge Enrique Barata aquí en la ciudad de Lima comunique oficialmente al fiscal a cargo del cuaderno de colaboración eficaz a efectos que ya teniendo un apercibimiento como se señaló en la audiencia pasada pues se cumplan con la ejecución de las cláusulas de suspender esa colaboración eficaz y se retratar hasta un estadio donde corresponda Eso ya respecto al cuaderno de colaboración eficaz también dejemos en claro señorita juez para que su colegiado tome presente al momento de resolver que el señor Jorge Enrique Barata ha estado declarando en otros procesos y es una cuestión de podemos interpretar que también es derecho de la defensa que pueden activar sus mecanismos de defensa de sus procesados para poder tener una efectiva defensa en el proceso actual pero queremos que su colegiado remita esa información a la fiscalía porque no puede dejarse un precedente para otros colaboradores eficaces señorita magistrada el incumplimiento a un mandato judicial nosotros somos respetuosos como su colegiado ha dicho de los fueros y las leyes brasileras pero el señor Barata ha sido sentenciado en este país por lo tanto la Procuraduría en igual sentido solicita y está de acuerdo con el desistimiento de la declaración del señor Jorge Enrique Barata gracias no es de asistimiento la presidencia la presidencia perdón disculpe muy bien alguna otra parte quiere emitir un pronunciamiento por lo señalado por el señor fiscal la doctora Cid sí doctor Pedraza por el señor Ayuntumar adelante doctor muchas gracias señora presidenta buenos días al colegiado y a los presentes en primer lugar quiero me excusen por favor por no portar la cinta en este momento en segundo lugar quiero comenzar expresando mi rechazo a la expresión del señor fiscal respecto a la sugerencia que me parece bastante temeraria de un concierto entre el letrado que autoriza el escrito que acaba de darse cuenta y las defensas de este lado eso me parece temerario no tiene ninguna fuente objetiva y es una me parece afirmación que rechazo y que quisiera conste expresamente en ese tema en segundo lugar en efecto su despacho el juzgado colegiado mediante resolución número 53 del 5 de septiembre de 2023 sobre la base de la condición de testigo colaborador del señor Jorge Simóes Barata lo citó presencialmente para esta audiencia bajo el apercibimiento expreso de prescindirse de su declaración señalando además que se trataba de la última oportunidad en la que el colegiado citaba al señor Barata de manera tal que en tanto se trata de un testigo del ministerio público además en concordancia con el que el señor fiscal señala solicito también que de conformidad con el artículo 379 inciso 2 se prescinda de la declaración del señor Jorge Enrique Simóes Barata en razón a su inconcurrencia muchas gracias buenos días en defensa del señor Andadín señor 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 fiscal en realidad solamente añadir o hacer presente que esta es pues la del día de hoy la quinta citación que tenía el testigo no hay forma alguna de proceder o extender para una sexta oportunidad no solamente por las razones que están explicadas en el marco normativo que ya conocemos sino además porque desde nuestra perspectiva y ratificamos lo que mencionamos en la audiencia del 5 de septiembre era inviable insistir en un nuevo requerimiento en una nueva notificación eso lo explicamos de manera bastante reiterada en la audiencia pasada es más justificó nuestro recurso inmediatamente resuelto por ese tribunal así que nos ratificamos en todos esos fundamentos y estamos de acuerdo y que se haga efectivo el apercibimiento solo eso buenos días buenos días con todos efectivamente al no haberse presentado el testigo a la citación ya planteada por el juzgado y estando el apercibimiento expreso lo que corresponde es efectuar tal en esa medida solicitamos que se efectúe el apercibimiento de presidencia gracias señor fiscal hay un tema de precisión usted nos ha dicho que el doctor Macasec ha firmado la declaración previa del testigo Jorge que barata claro el día 27 de febrero del 2018 se llevó una declaración a través de cooperación jurídica internacional en Brasil y ahí aparece como abogados dice los abogados defensores de Nadine Heredia Larcón y Ollantumalatazo Leonardo Masú que ya sabemos quién es César Espinosa Goyena doctor Pedro Luis Bueno de Andrade y el doctor César Nakazaki Servigón colegio 29 886 está consignado declaración previa del testigo declaración previa dada en Brasil 27 de febrero del 2018 y cuando requiere o solicita que se envíe un oficio al colegio de abogados para el tema de entendemos una comisión de ética en base a qué normativo en base al artículo 41 del código de ética del colegio de abogados de Lima al existir un patrocinio o así un conflicto de intereses artículo 41 dice usted no 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 lo ¿Tiene usted el escrito que que le ha enviado? Sí, lo hemos hecho llegar también por mesa de partes. Alcáncele por favor el escrito que ha presentado este juzgado. Verifique en todo caso, doctor, si hay alguna mención respecto a su calidad de abogado en relación al testigo. Gracias. 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 ¿Señorita jueza? Sí, doctor. Solo nos han corrido traslado del escrito que presentó el testigo a su despacho, pero no del que acaba de presentar también Fiscal, si no lo pudieran... De los dos, doctora. Todos escritos, está bien. Gracias. 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 Perdón, por menores de esta audiencia, ya que hay un documento que ha presentado el testigo Barata en el sentido de su inasistencia a esta cita judicial, por sexta vez, según la precisión de la fiscalía o del fiscal Juárez Atoche, quien al mismo momento solicita una queja en contra del abogado Nakazaki al Colegio de Abogados de Lima por falta de ética, según el fiscal Juárez Atoche, en este proceso, ya que anteriormente el abogado Nakazaki era la defensa de los inculpados, en este caso la señora Nadine Heredia, y el día de hoy figura como defensa del testigo colaborador Jorge Barata, en este caso, que aglutina el interés de la audiencia, digamos, que sigue este proceso, tanto especialistas como el público en general, dada su trascendencia. Y todavía el tribunal continúa con las coordinaciones para tal efecto, para la decisión correspondiente y un pronunciamiento consensuado en relación a este proceso. Vamos a aguardar en todo caso qué es lo que ocurre, sin embargo, precisarles que el doctor Wilfredo Pedraza representa, es defensa del expresidente Ollanta Humala, el doctor Julio Espinoza también es defensa legal, defensa de la señora Nadine Heredia Alarcón, como fiscal está con nosotros el doctor Germán Juárez Atoche. Reiteramos, el testigo Jorge Barata presentó una excusa de inasistencia a esta audiencia, el mismo que está siendo procesado en el sentido de dar una respuesta o emitir un pronunciamiento jurídico del tribunal sobre esta inasistencia, ya que algunas partes que son parte de este proceso solicitan el apercibimiento respectivo. Por ser la sexta vez que no se presenta el testigo Jorge Barata. Como una precisión, hay otros detalles más. El pasado 3 de octubre señala en este caso que hubo más bien unos acuerdos que consensúan y que habrían garantizado de alguna manera la presencia de el citado Jorge Barata. Vamos a seguir presenciando en todo caso este proceso judicial que lleva a cabo la Corte Superior Nacional. Gracias. 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 A ver, vamos a resolver. A ver. Resolución número 58, nos confirma señorita especialista de audiencia. Sí, ya. Resolución número 58. Oída, Lima, 10 de octubre de 2023. Oídos los pronunciamientos de las partes en el presente proceso respecto a la no concurrencia del testigo Jorge Simón Esbarata, convocado por este órgano colegiado de manera presencial, a sesión presencial de juicio oral, para el día de la fecha 10 de octubre de 2023. Siendo que las partes solicitan que se haga efectivo el aparecimiento de presidencia y habiéndose escuchado los fundamentos específicos de cada una de las partes, en este caso del representante de Ministerio Público, del actor a civil y de las defensas técnicas de los señores Ollantumal Atazo, Nadine Heredia Larcón y el Partido Nacionalista Peruano. Por lo que el juzgado debe resolver lo que corresponda, así como emitir algún pronunciamiento en cuestión de lo peticionado por el señor fiscal, esto es que se remita un oficio al Colegio de Abogados de Lima, su petición nota, Lima, ¿no? Correcto, Lima. Colegio de Abogados de Lima, en relación al letrado César Nakazaki Servión, y también el pedido específico de la actora civil que se envíe oficio a juzgado a cargo de la ejecución del acuerdo, ¿no?, del empresario Odebrecht y el Ministerio Público peruano. Muy bien, y considerando. Primero, en relación a la no presencia del testigo Jorge Enrique Simóes Barata, en efecto, como lo alegó, lo señaló una de las partes, esta convocatoria, la presencial para el día y la fecha, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. En realidad es la quinta convocatoria, ¿no? Y, en efecto, el 12 de septiembre del 2022 se le convocó al mismo para el 8 de noviembre de 2022, no hubo una concreción en la presentación del mismo, así como de todos los testigos convocados por cooperación internacional, luego para una segunda sesión, el 17 de enero, que no se pudo llevar a cabo la declaración en tanto que hubo la suspensión de las comunicaciones entre las autoridades del Ministerio Público, perdón, a razón de la empresa Odebrecht, ¿no?, por una situación que solicitó la suspensión de coordinaciones con las autoridades peruanas por temas internos. Luego, una tercera convocatoria, el 18 de abril de 2023, también se le convocó conjuntamente con otros testigos, ante lo cual tampoco se pudo concretar su declaración por una medida cautelar que presentó la defensa del señor Ian Tumala en Brasil y que propició una decisión jurisdiccional de suspensión de la cooperación de Perú y Brasil precisamente respecto a esa declaración conjuntamente con otros directivos de la empresa Odebrecht. Una cuarta convocatoria para el 5 de septiembre de 2023, en la que, como ya hemos verificado en sesión anterior presencial, también hubo una decisión también de naturaleza cautelar, pero ya ante la alta instancia del sistema judicial brasileño, que dispuso en todo caso que sus ciudadanos nacionales brasileños no participaran en la cooperación internacional y, por tanto, la misma no fue ejecutada. Y una quinta convocatoria, en virtud de las tres anteriores, totalmente ajenas al tema del propio sistema de justicia peruano, para el día de la fecha, en base al domicilio o la dirección consignada en el acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht y las autoridades del Ministerio Público peruano, que es una situación de conocimiento público en general, y que la Fiscalía en este caso precisó que en efecto había un domicilio citado para temas de cualquier notificación que autoridades peruanas cursaran al citado directivo, para nosotros testigo Jorge Enrique Simoes Barata. Convocándosele, por última vez, con el apercibimiento de declararse o de prescindirse de la declaración para el día de la fecha de manera presencial. En segundo lugar, en efecto, el día de la fecha el mismo no se ha hecho presente y ya más bien a través de un escrito firmado por el mismo y por el abogado, César Nakazaki Servigón, presenta al órgano colegiado las razones por las que no se va a presentar, y básicamente señala que su domicilio es en Brasil y que se requiere el tema de la cooperación internacional, que como ya es conocido para todas las partes en este proceso, es inviable, ya que la Corte Suprema de Brasil ha señalado que la cooperación internacional con Perú respecto a estas declaraciones para este juicio no procede. En ese sentido, habiéndose agotado todos los mecanismos posibles para que dicha persona pueda declarar, sobre todo el mismo en su condición particular de colaborador eficaz, según el Ministerio Público ha señalado en este juicio, su calidad de colaborador eficaz para Perú, y por tanto con deberes y obligaciones, es que se le ha convocado a él a la dirección o al domicilio señalado en el acuerdo referido. Con lo que, con el resultado negativo de presentación, por lo que el juzgado, conforme al artículo 379.2 del Código Procesal Penal, debe proceder a prescindirse de dicha declaración como órgano de prueba personal. Tercero, en relación a la petición de la actora civil que se envíe oficio al órgano jurisdiccional a cargo de la ejecución del acuerdo entre el empresado de Brecht y el Ministerio Público peruano sobre la no presentación del testigo a este juicio, considera la actora civil que se estaría incumpliendo uno de los deberes contenidos en el citado acuerdo. A respecto, este colegiado no tiene conocimiento del contenido del acuerdo, salvo la parte donde el señor fiscal en este juicio nos señaló cuáles eran los deberes de presentarse. Pero más allá del contexto o mayores precisiones sobre el acuerdo, percibimientos, no hay mayor conocimiento de este colegiado, por lo que no podríamos remitir algún oficio. Dejando a salvo en todo caso las consideraciones que tenga el Ministerio Público, como ya lo aludió en su intervención, de proceder conforme corresponda a su propio conocimiento del acuerdo y lo que corresponda en torno al mismo. Y cuarto, considerando en relación a la petición del señor fiscal en esta sesión de remitir un oficio al Colegio de Abogados de Lima, específicamente a la Comisión de Ética, para que se verifique la conducta procesal del doctor César Nakazaki Servigón, invocando el artículo 41 del Código de Ética del Abogado de los Colegios de Abogados del Perú. Al respecto, el colegiado ha tenido una amplia deliberación, básicamente con tres líneas diferenciadas. Sin embargo, finalmente hemos podido llegar y arribar a una decisión final. Señalar en primer orden que sí llama la atención para el colegiado que una parte procesal, en este caso un abogado defensor de este caso, que ha participado en una declaración previa en relación al testigo, Jorge Simoes Barata, presente un escrito ante este órgano colegiado, precisamente conjuntamente con el referido escrito. Definitivamente es una situación que seguramente será aclarada, entendemos, en el contexto correspondiente por el doctor César Nakazaki Servigón, de quien hemos visto durante su participación en este juicio, siempre alturada, siempre fundamentada su participación, entendemos que debe tener una razón de explicación al respecto. Sin embargo, hay una situación por la que finalmente decanta el colegiado, y es que en el escrito presentado, y más allá de la discusión sobre qué es el contenido del patrocinio, puede haber un contenido amplio como un contenido específico, en este caso, el colegiado considera que el escrito presentado a este órgano jurisdiccional no alude a temas de vinculación como abogado representante del testigo referido, no aparece un otro cedido que señala un domicilio procesal, tampoco en la parte introductoria del escrito señala respecto, lo que sí podría cambiar la decisión nuestra, en el sentido de que el Poder Judicial, en este caso el órgano jurisdiccional, considere que en efecto hay un patrocinio. Y más allá de la discusión, el señor fiscal considera el colegiado que el contexto en el que ha sido la participación del doctor Nakazaki a nivel previo, como la declaración previa, es un ámbito de conocimiento mayor y preciso del propio Ministerio Público. Por tanto, el órgano colegiado considera, y sobre todo recogiendo una de las intervenciones de nuestros propios integrantes, que aun cuando se hubiera presentado el testigo en la fecha con el doctor Nakazaki, sería una situación inocua, en tanto que el abogado no tendría ninguna participación porque los testigos no requieren presencia de abogado defensor, como patrocinio. Por tanto, la presentación del escrito lo entiende el colegiado como un tema referencial, porque podría también haberlo presentado el testigo de manera directa, como suele pasar, o como suele presentarse también en otras ocasiones con la firma de un abogado. Solo por esa circunstancia y atendiendo al despliegue del abogado mencionado en anteriores sesiones, varias sesiones en las que lo hemos visto, y seguramente, si nos está escuchando, querrá seguramente dar sus explicaciones, más en el ámbito que compete al órgano colegiado, considera la judicatura no proceder con el pedido del señor fiscal, dejando a salvo, por supuesto, la discrecionalidad del Ministerio Público, que también la tiene como institución autónoma, poder proceder conforme a lo que corresponda o lo que considere. En ese sentido, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve, primero, prescindir de la declaración testimonial de Jorge Enrique Simóes Barata, convocado para el día de la fecha, al no haberse presentado de manera presencial para rendir su declaración testimonial en este juicio, conforme así fue ordenado el mandato judicial. En segundo lugar, se declara improcedente el pedido de la Procuraduría Pública, parte procesal en presente juicio, de remitir oficio al órgano jurisdiccional a cargo de la ejecución del acuerdo entre la empresa Odebrecht y el Ministro Público peruano en relación a la situación de colaborador eficaz del referido testigo, Jorge Enrique Simóes Barata, por las razones expuestas en la presente resolución. Y tercero, declarar improcedente el pedido del Ministro Público de remisión de un oficio a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima respecto a la conducta procesal del abogado César Nakazagi Servigón por los fundamentos expuestos en la presente resolución. Notificamos de la resolución, señor fiscal. Señora Presidenta, conforme con relación a la presidencia, interpongo recurso de reposición con relación al pedido de que se remita oficio a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. La razón fundamental está en que... Un momento, doctor. Vamos a escuchar. Actora civil sobre la resolución. Conforme en todos los actos. Muy bien. Las defensas que han intervenido respecto a la presidencia, en todo caso, doctor Pedraza. Conforme, señor Presidenta, en todos los extremos. Doctor Espinosa. Conforme en todos los extremos. Doctor León. Conforme, doctor. Listo. Doctor Juárez, adelante con su fundamentación de la reposición. Uno de los argumentos de vuestro colegiado es de que no estaría propiamente apersonado el abogado César Nakazaki en relación al señor Sergio Simoes Barata. Pero he mandado un escrito que ha presentado ante el mismo despacho del doctor José Domingo Pérez, donde subroga a los anteriores abogados y señala que así, acá en Perú. El escrito se lo ha hecho llegar a la secretaria, donde el mismo César Nakazaki señala un domicilio procesal acá en defensa de los intereses de la persona de Jorge Enrique Simoes Barata. Entonces, desde ese punto de vista quiere decir que sí, efectivamente, él es abogado. Y segundo, señora magistrada, el escrito que ha presentado, indicando que es imposible que declare Jorge Simoes Barata, lo hace con un logo de su estudio. Él autoriza como abogado ese escrito. Lo que quiere decir es que había una consulta previa y que él ha orientado en ese sentido para efectos de que no se presente el señor Sergio Simoes Barata, o Jorge Simoes Barata, y con ello pedir una nueva asistencia judicial, cuando él bien sabe de que no va a poder ser posible. Existe un asesoramiento en ese sentido y es por eso que el Ministerio Público considera, señor magistrado, de que sí hay un interés, y creo yo, indebido y que va contra la ética, porque él ha sido defensor de la señora Nadine Heredia Larcón. Ha habido un interés de defensa desde la etapa de investigación preparatoria y en etapa de juicio oral. Y sabe de que Jorge Simoes Barata es un testigo de cargo del Ministerio Público. Entonces, desde ese punto de vista, existe clara la injerencia y que sí existe una incompatibilidad en ese sentido. Entonces, señor magistrado, yo pido que se siente un precedente de que no se puede permitir ese tipo de cosas, porque empañan un proceso que ya se encuentra en estadio de juicio oral. Por esos motivos, pido que se reponga la decisión tomada por vuestro colegiado y se declare fundado el pedido del Ministerio Público. Un momento. Gracias. 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 La Fiscalía intenta validar que esa afirmación no es cierto porque anteriormente el testigo en mención habría consignado una dirección en el territorio nacional para efectos de recibir las notificaciones porque el ciudadano brasilero Jorge Embarata viene a ser un testigo en este caso por el acuerdo que existe con digamos entre las autoridades judiciales como las brasileras y pues esta es la gran sorpresa en esta audiencia como ustedes pueden apreciarlo. Todavía prosigue la deliberación correspondiente. Nosotros vamos a guardar cuál es el veredicto final sobre el replanteamiento del pedido por parte de la Fiscalía reiteramos encabezado por el fiscal Juárez Atoche en esta audiencia que llevamos a cabo para todos ustedes. Gracias por las pantallas de Justicia TV. 10 de la mañana con 4 minutos 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 10 de la mañana con 5 minutos 10 de la mañana con 4 minutos 10 de la mañana con 4 minutos más escrupuloso, minucioso y con mayor información respecto del propio Ministerio Público, quien tiene también como institución autónoma la discrecionalidad de evaluar y remitir la información a los oficios que considere ante las actuaciones de cualquier letrado de un gremio específico. En ese sentido, manteniendo, sí, el cuestionamiento que también lo acogemos, señor fiscal, no consideramos en este caso remitir de oficio el órgano colegiado o a petición de una parte procesal por el rol que tiene dicho abogado para este juicio en momento actual que es no tener ninguna vinculación, ya que el testigo no es una parte procesal y considera que este escrito de excusa de no presentación no eleva la categoría de un patrocinio propiamente, en todo caso, para el colegiado. Con esas consideraciones, el tercer juzgado penal del colegio nacional resuelve declarar infundado el recurso de reposición planteado por el señor fiscal a la resolución número 58 en el extremo del tercer considerando o la parte resolutiva, perdón, en que se declara improcedente la remisión de un oficio al colegio de abogados de Lima, la comisión de ética en relación a la actitud procesal de el abogado César Nacazaki-Cervigo. Manteniéndose todos los extremos de la resolución 58, esto es de dejarse a salvo los aspectos discrecionales del Ministerio Público, tanto en el tema de presunto incumplimiento o no de obligaciones de los deberes en el marco del acuerdo de colaboración eficaz aludidos en la resolución 58, tanto como la actuación del abogado César Nacazaki-Cervigo. Muy bien, eso es lo que ha resuelto el órgano colegiado. Vamos a disponer que este juicio, porque ya no hay otro acto procesal a realizarse en la fecha, sea continuado como ya está el organigrama, la agenda, perdón, para el día de mañana, 11 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en sesión virtual, con el examen a los peritos Luis Castillo Cubas y Elsa Ugarte Vázquez. Perdón. Ah, perdón, Mario César Becerra Libia y José Daniel Guapaya Verástil, gracias por la aclaración, peritos grafotécnicos, ¿no? Citados para el día de mañana a las 9 de la mañana. Y también con la continuación del juicio para el martes 17 de octubre, ahora sí, con los peritos Luis Castillo Cubas y Elsa Ugarte Vázquez en relación a la situación financiera, el examen pericial financiero del señor Torres Aliaga, ¿no? y ya en la programación, 23 y 24 de octubre, continuaremos con los antes citados peritos. Terminamos la presente sesión, siendo las 10 de la mañana, con 13 minutos. Muy buenos días. Ok, amigos de Justicia TV, de esa manera hemos cumplido, hemos concluido con la transmisión de esta audiencia del día de hoy, donde al reiterado pedido de la fiscalía, pues el tribunal ha denegado ese petitorio de presentar el documento. ¡Horé!